Con tus ojos y tu corazón Desde la rioja Nos ponemos al ritmo Con el sagrado Darnos tus ojos Para mirar bien adentro Y Jesús con tu rendejo Nos contagia santidad Darnos tus ojos Ojos misericordiosos Generosos para perdonar Porque miran más allá Porque hemos visto y creído Que vos sos esa razón Para seguir caminando Con tu fuerza y tu ilusión Te pedimos un deseo Regálanos por favor Abrazar al mundo entero Con tus ojos y tu corazón Danos tus ojos Ojos tan agradecidos Por la obra de la creación Regalo para cuidar Danos tu corazón Corazón que da la vida Y que muestra una salida Cuando ya no damos más Porque hemos visto y creído Que vos sos esa razón Para seguir caminando Con tu fuerza y tu fuerza y tu ilusión Con tu fuerza y tu ilusión Te pedimos un deseo Regálanos por favor Abrazar al mundo entero Abrazar al mundo entero Con tus ojos y tu corazón Abrazar al mundo entero Porque hemos visto y creído Que vos sos esa razón Para seguir caminando Con tu fuerza y tu ilusión Te pedimos un deseo Te pedimos un deseo Te pedimos un deseo Regálanos por favor Abrazar al mundo entero Con tus ojos y tu corazón Danos tus ojos y tu corazón Danos tus ojos Debe a este lado Cierre Cierre El B donc Debe de Cierre B Cierre Cierre